Hola a todos, pues mirad, me estoy haciendo aquí un café que no me dejaba ni que se hagan brasas. Le he puesto la lumbre y lo he puesto ahí pegado a la llama para meter algo caliente en el cuerpo que hace un frío que pela hoy. Hoy os quería hablar de un tema que de hecho lo he traído aquí, lo he traído aquí para que no se me olvide. De un tema que es algo de lo que no se habla, pero que no deja de ser una leyenda negra. Voy a hablar sobre las urdes, pero no es algo que afecte solamente a las urdes, sino que afecta a todos los pueblos, a toda la España rural. Pero sí que a lo mejor se ha hecho mucho hincapié en esa zona y ahora explicaré todo porque esto es un tema súper polémico, súper controvertido. Y sé que hay gente a la que a lo mejor no le va a gustar o no va a estar de acuerdo. Yo voy a decir lo que yo pienso y también para enseñaros cosas que seguramente mucha gente no sabe, pero que ocurre y que las personas muchas veces, la gente que vivimos en los pueblos, nos vemos afectados, nuestra imagen, nuestra forma de vida se ve afectada de alguna manera por todo esto. Voy a hablar de lo que pasa en las urdes, lo que ha pasado toda la vida con las urdes, pero esto se puede extrapolar a muchísimos pueblos, y seguramente no solamente de España, sino de todo el mundo, porque al final nos afecta a todos. Y voy a explicar por qué lo relaciono yo. La urdes es una comarca del norte de Extremadura, por si alguien no lo sabe. Está, digamos, en el mapa un poco por encima de donde yo vivo, por encima de la Sierra de Gata más o menos. Entonces, claro, es un territorio en el que casi la agricultura no existe porque no hay tierra, porque el terreno es pizarra pura. Entonces ahí no se puede cultivar. Y son montañas que está una montaña aquí y la otra montaña aquí, y aquí vive la gente. Si antiguamente no había comunicaciones en los pueblos, por ejemplo, como estos de aquí, que son más llanos, que tienen mejor acceso, imaginaos ya en aquellas zonas. En las urdes no había acceso de ninguna manera, ¿no? Entonces, no solamente es que no hubiera acceso, sino como digo, que no había tierra. Entonces, ahí la gente, si alguna vez tiene la oportunidad de ir, es una pasada ir a ver aquello, porque nada más llegar, con una que tengáis unos pocos conocimientos de agricultura y tal, vais a decir, ¿cómo es posible que aquí pudiera vivir la gente hace 50, 100 años, hace 500 años, no? ¿Cómo es posible? Fijaos si es para tanto que la gente que vivía allí, como es tan repentino el terreno, no es que esté abancalado. Hacían las paredes con piedra, sobre piedra, y en el hueco traían la tierra de otros sitios, porque allí no había tierra. Entonces, eso es un trabajo, o sea, lo que hay ahí, la gente que ha trabajado ahí, que ha vivido ahí, o sea, han hecho unas obras de ingeniería con el terreno que tenían, teniendo en cuenta todo lo que tenían que hacer para cultivar huertos, para tener animales, había una zona también siempre más o menos de cabras y demás. Claro, antiguamente no había comunicaciones, las burdes no estaban comunicadas. Ya os digo que el resto, apenas estaba comunicado, imaginaos las burdes cómo estarían, pues, incomunicadas, pues porque es un terreno que quién va a querer invertir allí, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, esa gente siempre ha estado más o menos aislados, siempre han estado más aislados que el resto. Y se ha ido creando con el tiempo, hoy en día, afortunadamente, es algo que se está desmontando cada vez más, pero se ha ido creando con el tiempo una leyenda negra sobre las burdes. ¿Qué es una leyenda negra? Cuando dice la gente leyenda negra, normalmente pensáis, leyenda negra española, no, pero una leyenda negra es un relato desfavorable que se hace sobre un grupo de personas, sobre un pueblo, sobre un territorio, con intenciones, pues, de perjudicarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, todo esto viene a raíz porque se han hecho documentales sobre las burdes, o se hicieron documentales sobre las burdes. El poeta Gabriel y Galán, que es súper conocido, y es precisamente, de lo que quería hablar también, también tiene algunos poemas sobre las burdes que son muy duros, son durísimos y son crudos de verdad, ¿eh? Entonces, claro, la gente de las burdes se lo toma a malas con razón, porque realmente siempre se les ha presentado a esa gente, a los burdanos se les ha presentado como lo peor de lo peor, ¿no? La peor tierra, la peor gente, gente que se muere de hambre allí, gente que tiene enfermedades, gente que tienen deficiencia intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué se pensaba eso? Se ha pensado eso por la propaganda y la cultura que ha fomentado eso, ¿no? Entre algunas cosas, algunos poemas que son muy famosos y fueron muy famosos en aquella época. Entonces, claro, esto yo lo relaciono mucho con los pueblos, porque todavía se ha pensado que en los pueblos la gente se muere de hambre, y esto es algo de lo que yo ya os he hablado. En los pueblos la gente nunca se ha muerto de hambre, nunca. En las ciudades sí se ha muerto la gente de hambre, literalmente de hambre. En los pueblos la mortalidad era muy alta y la esperanza de vida era más corta, no porque la gente pasara hambre, sino porque había menos servicios, no había médicos, no había nada, entonces las enfermedades no te las curaban. Pero de hambre la gente no se muere en los pueblos. Nunca se ha muerto nadie de hambre en ningún pueblo. Eso es totalmente falso. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque el otro día leí un poema de Gabriel y Galán, que nunca lo había leído, y os voy a leer un fragmento ahora, solo un fragmento porque es muy largo, para que veáis, claro, la imagen que había de las burdes y de esa zona, y lo castigado que ha estado siempre, y lo estigmatizado que ha estado siempre esa zona y esa gente, ¿no? Entonces os voy a leer una parte de esa estigmatización que se ha hecho y de esa leyenda negra. Que no sé si es una leyenda negra, a lo mejor todo eso que se decía de esa tierra era para llamar la atención de los gobernantes y que les ayudaran de alguna manera, pues con las comunicaciones, prestando servicios allí, que era más aislado, ¿no? No sé si se hacía con esa intención, pero desde luego que hay declaraciones, hay poemas, este poema es muy duro, es muy duro, yo os voy a leer una parte que es la más floja, pero os voy a decir cómo se llama para que lo leáis entero, para que veáis cómo se pintaba a esa gente, y eso nos afecta realmente a toda la gente que vivimos en los pueblos, y nos ha afectado toda la vida por lo estigmatizado que está el campo precisamente por esta propaganda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Os lo voy a leer, este no me lo sé de memoria porque lo he descubierto hace poco, por eso me parecía importante y quería leerlo. Era un día crudo y turbio de febrero, que la sierra se azotaba con el látigo iracundo de los vientos y las aguas, unos vientos que pasaban restallando las silbantes finas alas, unos turbios desatados aguaceros cuyas gotas aceradas descendían de los cielos como flechas y corrían por la tierra como lágrimas. Como bajan de las sierras tenebrosas las famélicas hambrientas alimañas, por la cuesta del serrucho va bajando la paupérrima jurdana. Lleva el frío de las fiebres en los huesos, lleva el frío de las penas en el alma, lleva el pecho hacia la tierra, lleva el hijo a las espaldas. Viene sola como flaca loba joven por el látigo del hambre flagelada, con la fiebre de sus hambres en los ojos, con la angustia de sus hambres en la entraña. Es la imagen del serrucho solitario de misérrimos lentiscos y pizarras. Es el símbolo del barro empedernido de los albios de las fuentes agotadas. Ni sus venas tienen fuego, ni su carne tiene savia, ni sus pechos tienen leche, ni sus ojos tienen lágrimas. Ha dejado la morada nauseabunda donde encueva sus tristezas y sus sarnas, donde rue los mendrugos indigestos de dureza despiadada, cuando torna de la vida vagabunda con el hijo y los mendrugos a la espalda. Si os ha parecido un poco fuerte, esperad a leer el resto del poema, que yo no lo voy a leer porque es muy largo y porque no apetece. Entonces, si os fijáis en lo que acabo de leer, todo el rato hace referencia a que es una mujer que está tan muerta de hambre, que no tiene ni leche para amamantar a su hijo y que va mendigando por las calles. Eso es básicamente lo que dice el poema, entre otras cosas, en un día frío de febrero y demás. Entonces, claro, esto ha habido mucha controversia con estos temas de los pueblos y concretamente con la comarca de las Hurdes, porque se ha pensado que siempre ha sido una tierra de supersticiosos y de tontos y de muertos de hambre. Como muchos pueblos de España y como así hemos sido tratados durante mucho tiempo, hoy afortunadamente todo eso se está desmontando. Como todas las leyendas negras que todo en esta vida toca su fin, ¿no? Pero quería compartir esto con vosotros para que veáis y para abrir un poco, digamos, la mente y ver si realmente esto se hacía porque es como veían, ¿no? Desde una superioridad moral la gente de ciudad, la gente de los pueblos, ¿no? O si realmente veían que esas personas estaban en faltas de servicios, que esto es un hecho, y querían, exageraban todo en los poemas, en los documentales, lo exageraban todo para que los gobernantes, para llamar su atención y que pusieran el foco de sus objetivos ahí, ¿no? Para hacer prosperar a esa zona de alguna manera. Entonces, claro, a la gente de las Hurdes esto no le gusta nada. No le gusta, a la mayoría, por lo menos con los que yo he hablado, no le gusta nada precisamente porque es como una especie de leyenda negra. Y lo extrapoló al resto de los pueblos porque realmente así es como hemos sido tratados y vistos la gente de los pueblos durante cientos de años, ¿no? Como personas que no tienen estudios, que son incultos, que no saben nada, que solamente saben cosas de su pueblo, que no saben cómo funciona el mundo, que no entendemos de política ni de geopolítica ni absolutamente nada, ¿no? Y afortunadamente todo eso se está desmontando. Pero simplemente quería... bueno, se está desmontando en parte porque sí que permanece ahí una leyenda negra sobre las Hurdes también todavía hoy en día, ¿eh? Y nada, simplemente... no sé si se me va a chicharrar el café. Entonces quería compartir esto con vosotros para que conozcáis un poco que existe una zona aquí en el norte de Extremadura que ha estado machacada mucho tiempo y afortunadamente, como digo, hoy en día ya no lo está tanto porque ya hay gente que ha prosperado ahí con sus negocios, con sus historias, como en todos los pueblos, no como en todos los sitios. Aunque sigue formando parte de la España vaciada, cada vez más y los pueblos cada vez se van quedando más sin gente. Así que espero, espero que los pueblos no volvamos a esas épocas. Aunque vamos camino de ello, en parte vamos camino de ello porque el despoblamiento al final lo que hace es que aquí no se invierta y esto quede todo abandonado, igual que antes o incluso peor que antes. Bueno, he quitado el café ya que estaba cociendo. Mirad qué pintita, un café calentito a la lumbre. Esto es una botella porque como no tengo vasos, tenía una botella para ir que me tengo que comprar vasos porque tenía muchos vasos de esos rústicos y los he ido perdiendo. Así que me voy a meter el café entre pecho y espalda que está el día como para tontear. Me ha sobrado media... luego cuando venga mi padre por la noche o así que suele venir a ver a los corderos y tal, me da el café y se lo beberá. Así que nada, espero que os haya gustado esta parte que os he compartido con vosotros de la historia de la Sierra de Gatas del Norte de Extremadura y de las cosas que hemos vivido aquí durante mucho tiempo, no aquí en la Sierra de Gatas, pero bueno, al final como digo, es algo que nos afecta a todos, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado y nada, venga, nos vemos.